hola bienvenidos una vez más al canal muchísimas gracias por estar del otro lado a todas las nuevas suscriptoras que tiene el canal también muy agradecida en esta oportunidad quiero mostrarles cómo hice este mini álbum con estos colores al menos mis favoritos con una estructura muy sencilla de hacer con las tapas de acetato así que bueno las invito a quedarse para comenzar así no vamos perdiendo tiempo quiero mostrarles lo que sería la base corte en este caso cartulina blanca pero bueno ustedes pueden utilizar la cartulina del color que más les guste a mí como me gusta mucho el blanco lo tomo siempre como base la cartulina mide 12 centímetros por 32 centímetros de largo y la plegué a 20 y a 12 centímetros si no tienen esta tabla de plegado saben que lo pueden hacer perfectamente igual con una regla en este caso les muestro que ustedes pueden marcar previamente 12 centímetros 20 centímetros y después hacer el pliegue que sería ese pequeño lomo que ven ahí en las esquinas lo que fui haciendo con esta herramienta es darles una redondie para dejarlo un poquito más prolijo a lo que sería todas las páginas donde van a ir pegadas mis fotografías lo que sí marquen siempre bien cada uno de los pliegues que hagan sobre todo si trabajan con un papel de 180 gramos yo hice el álbum de seis páginas pero bueno ustedes pueden hacer la cantidad de páginas que deseen simplemente porque bueno es lo que yo necesitaba en esta ocasión para mi trabajo ahí tienen las medidas de un lado lo que mide cada cartulina y del otro lado los pliegues que fui haciendo como verán pueden ir restando un centímetro a cada lado para que vaya quedando en escalera por eso las voy superponiendo acá para que ustedes vean en el vídeo cómo tiene que quedar después la estructura totalmente armada obviamente vamos a cortar papel decorado a una hora para poder ir dándole más cuerpo a lo que sería toda nuestra base del trabajo como siempre les digo si no tienen esta herramienta lo pueden pueden cortar el papel decorado con cualquier tijera o también con algún cúter eso ya ustedes manéjenlo con los materiales que tengan en casa pero como digo también siempre vuelvo a repetir nunca dejen de hacer scrapbooking porque la verdad que es una terapia fabulosa y no porque no tengamos las herramientas nos privemos de esta linda manualidad con papel porque la verdad que es al menos para mí fabulosa me encanta y nos despeja siempre toda nuestra rutina así que no se priven de hacerlo si les falta alguna de estas herramientas simplemente estas herramientas nos ayudan a hacer más el trabajo más sencillo pero eso no quita de que si no las tenemos no podamos hacerlo para pegar acá estoy utilizando pegamento al agua o pegamento cola cualquiera que ustedes tengan sobre estos pegamentos nos sirven porque podemos ir manipulando el papel antes de que se seque entonces es mucho más fácil poder pegar a la hora de encuadrar el papel decorado sobre la estructura eso sí peguen bien utilicen siempre alguna herramienta para poder aplanar el papel y no dejar aire en el vídeo no me voy a detener a mostrarles cómo decoró todas las páginas de un lado y del otro porque la verdad que va a ser muy aburrido verme cortar y pegar papel simplemente les voy a mostrar en esta parte del vídeo cómo decoré esta página como para dejarles una muestra de lo que sería el paso que ustedes tendrían que hacer pero obviamente lo repiten en cada una de las hojas con el papel que ustedes tengan y ya combinen los colores como más les guste y recuerden que si van a redondear las puntas mantengan siempre el diseño del papel de la cara que más vaya combinado con el color de toda la estructura del álbum y otra cosita así como tips que les doy siempre si el papel tiene algún diseño traten de no pegarlo al revés que me ha pasado un montón de veces y a veces es muy difícil después recuperar el papel decorado que ya sabemos que al menos en argentina no es nada barato así que bueno así como este ejemplo que dejo acá de esta página es como tienen que decorar todas las demás yo ya las tengo hechas para ir adelantando en el vídeo fui recortando siempre en medio centímetro a cada lado del papel decorado para dejar un margen de color blanco alrededor del decorado y que le dé un poquito más de prolijidad y de vista al trabajo pero bueno acá se los voy a superponer para que ustedes vean con la cámara desde arriba como quedarían en escalera cada una de las páginas ahora nos resta empezar a pegar para ensamblar utilice pegamento cola dejen secar no se olviden y el armado es siempre de la página más grande hacia la página más chiquita las voy a dejar con un poquito de música para terminar este proceso así pasamos a la decoración de la tapa para decorar la estructura externa del álbum utilice este papel de la diseñadora page evan es un papel de acetato que tiene un estampado precioso y bueno va muy bien con esta primavera que tenemos acá en argentina lo corte dos centímetros más que la estructura base o sea 34 x 14 centímetros y hice los pliegues del lomo a 14 y 22 entonces esto nos va a dar un margen para después si el álbum sea a la garanda ustedes puedan poner mucho material adentro para decorar también lo que hice fue a los bordes del acetato coser cinta que bueno yo tengo distintos tipos de cinta ustedes pueden utilizar las que tengan en casa o pueden tomarlo como una opción más de decoración la verdad que las cintas realzan mucho el trabajo le dejan una terminación muy linda y bueno es una buena opción para darles una utilidad en nuestros materiales nuestros trabajos decorativos de scrapbooking lo que hice fue para tapar todo lo que es la costura pegarle por arriba bueno otro otro tipo de cintas que tenía la verdad que son retazos de cinta que voy guardando y me sirve muy bien cuando son trabajitos pequeños reutilizar el material que me va quedando de otros trabajitos que van quedando ahí a veces que sabemos que utilidad darle bueno me parece bien por ahí poder utilizarlas en este tipo de trabajos acá lo que estoy haciendo bueno ya es prolijar todos los restos que me van quedando de cinta de hilos y ahora sí vamos a ensamblar todo el trabajo yo en este caso lo voy a hacer con eyelets pero ustedes pueden utilizar también hilos cintas si no tienen esta herramienta para hacer los agujeros pueden hacerlo con algún punzón marcan midan a la altura que ustedes quieran hacer los agujeros y con un punzón pueden agujerear perfectamente bien y poder ensamblar todo lo que es la estructura a la tapa pueden utilizar cintas pueden utilizar anillas acá ya queda a criterio de cada una con lo que tengamos en casa yo en este caso voy a unir todo con dos eyelets en dorado para darle un poquito más de marco al lomo porque ven que tengo el papel ahí bastante blanco entonces esto va a realzar un poquito más lo que sería el lomo del trabajo porque yo ahí voy a poner unas flores para complementar un poquito el papel de acetato entonces voy a darle como relieve en el lomo flores que ya les digo estas flores y las chicas que son de argentina conocen 11 saben que pueden encontrar un montón de variedad de materiales a un precio la verdad que muy accesible yo trato de comprar todo ahí en este caso puse estas dos florcitas blancas que las pegué con pegamento universal las acomodé en el lomo y ven quedan la verdad que le da como otro relieve otra vista al trabajo me gustó mucho el resultado así que bueno las invito a que vayan experimentando también ustedes con lo que tengan en casa para cerrar el álbum utilice bueno como verán acá a una brochadora común de librería con cinta de raso muy finita con la que voy a hacer un moño y lo dejo en esta altura al álbum porque como yo lo adentro le voy a agregar un montón de fotografías y bueno muchas cosas que tengo guardadas de recuerdos de todo el material fotográfico que voy a meter en el álbum esto va a engordar entonces le dejo bastante capacidad así de cinta para que a medida que vaya engordando pueda ir atando y no se me vaya el álbum a quedar con poca espacio de guardado así que esto ya lo dejo a criterio de ustedes por eso hago este cierre bastante fácil y sencillo obviamente en la parte de los donde hice el cierre donde abroche con la brochadora lo que voy a hacer es poner alguna florcita para cubrir también los ganchitos esto se los dejo obviamente como opciones ustedes ya les digo esto es una base una idea y después cada una adapta el trabajo a lo que tengan en mente o si tienen alguna temática especial o puntual bueno el álbum les puede servir para que ustedes lo adapten como más les guste espero que les haya gustado acá se los dejo abiertos para que miren por dentro qué lindo efecto que eran los papeles decorados con ese fondo blanco la verdad que a mí me gustó muchísimo hacerlo espero que ustedes también les guste la idea les guste la propuesta y lo pongan en práctica los dejo ya con el final de el vídeo muchísimas gracias siempre por estar del otro lado por acompañarme en esta aventura de youtube y nos vemos la próxima les dejo un beso grandote muchísimas muchísimas gracias nuevamente las quiero un montón gracias por las cositas lindas que me dicen y por el apoyo porque es muy difícil sostener un canal de scrapbooking en argentina así que nos vemos muy prontito con otro tutorial gracias chau y y y y y y y y